¡Suscríbete al canal! 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 de nuestros también grandes probadores quiero llamar a mi buen amigo roberto silva para que de una manera nosotros nos vayamos ya despidiendo el año 2024 vista bonito y el 2023 fue uno lleno de muchas cosas bonitas que logramos con decimanía un gran favor le vamos a pedir que sean amigos de nosotros en la red de instagram y en facebook antes de irse que se suscriban a nuestro canal de youtube porque nosotros seguimos con una gran temporada de producciones que vamos a estar subiendo durante este semestre así que todos los que tengan decimanía que se vayan subiendo roberto silva oye saludos saludos buenas tardes buenas noches ya casi voy a amar también estamos celebrando muchas cosas en decimanía también el premio del libro la décima del encanto el premio segundo lugar en el instituto de literatura puertorriqueña en investigación y crítica así que felicitamos a marcelo por el cumpleaños y por el libro también y por ese premio que pronto lo va a recibir bueno vamos a vamos a darle los aires navideños ustedes saben el coro oye no porque hay mucha gente que dice que Bacatiel Riqui de la banda la banda son de los billares y de los perfumes eso de la banda de la banda de la banda vamos para allá y es un coro ah es un coro no es otra cosa vamos allá vamos allá ahí lo que es ahí están sobrando los aires navideños están sobrando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a barranquear, estoy buscando barranceros de la mata, y un palo bravo que me quiera acompañar. Y yo estoy buscando barranceros de la mata, y un palo bravo que me quiera acompañar. No estoy buscando los que son albarotosos, pero tampoco los que se hacen del hogar. Estoy buscando barranceros con papeles, que toquen canten y se sepan confortar. Estoy buscando barranceros con papeles, que toquen canten y se sepan confortar. Y yo estoy loco por salir a barranquear, estoy buscando barranceros de la mata, y un palo bravo que me quiera acompañar. Y yo estoy buscando barranceros de la mata, y un palo bravo que me quiera acompañar. No estoy buscando al que se pega de la mesa, no estoy buscando al que se pega de la mesa, pero no solo no quiere participar. Desde hoy me advierta a gente como esa, busco otra tuya que la mía no está. Desde hoy me advierta a la gente como esa, busco otra tuya que la mía no está. Y yo estoy buscando barranceros con papeles, que toquen canten y se sepan confortar. Y yo estoy buscando barranceros con papeles, que toquen canten y se sepan confortar. Y yo estoy buscando barranceros con papeles, que toquen canten y se sepan confortar. Y yo estoy buscando barranceros con papeles, que toquen canten y se sepan confortar. Y yo estoy buscando barranceros con papeles, que toquen canten y sepan confortar. Y yo estoy buscando barranceros con papeles, que toquen canten y sepan confortar. No solo no quiere, que toquen canten y sepan confortar, que toquen canten y sepan confortar. ¡A la frita dulce! ¡A la frita! ¡A la frita dulce! ¡A la frita dulce! Busco cantores que le canten con el alma Busco cantores que le canten con el alma A los boricuas que están en la banda ya Porque la patria borinquina es una zona Estoy soplando los aires navideños Estoy soplando los aires navideños Y estoy loco por salir a parrandear Estoy buscando palanderos de la maga Y un colorado que me quiera acompañar Estoy buscando palanderos de la maga Y un colorado que me quiera acompañar Ya están con la coro aires navideños Ya están con la coro aires navideños Y un colorado que me quiera acompañar Y un colorado que me quiera acompañar Muchas gracias ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay muchos temas Pero hay uno peculiar que también nos gusta mucho Que va a pasar esta semana Porque esta semana Les recuerdo que todo el mundo Tiene que quitar el arbolito de navidad Es una noticia fuerte Pero es así Sé que alguna gente lo va a decorar De San Valentín Ya lo sé Y algunos le pondrán después de las madres Y otros de las madres Oye, esto tiene un color que dice Prenden sus luces La estrella vuelve a brillar Trayendo paz y alegría Y el árbol de navidad Y esto tiene una peculiaridad Todo el mundo va a vender con nosotros La linterna del celular Esta la vamos a hacer bonita Y la vamos a grabar Para que quede como un recuerdo De todos los que estuvimos hoy aquí Entonces vamos a pedir al maestro Que nos apague la luz del público Porque esta viene Con este regalito Que nosotros Descubrimos hace un tiempito Y vamos a tirar una foto bonita Con todos los que tengan el celular prendido Dice así Bueno Sucede que cuando Fuimos a hacer el disco De este año de Decimanía Pues pensé en ese momento Cuando mami montaba el árbol de navidad Y también cuando lo quitaba Así que lo vamos a decir cantando Que dice así Todo el mundo con la linterna arriba prendida Por favor Eso Dice Ahí con la linterna arriba En un 6 de San Lorenzo Crecí en un lugar Lo grito De amor por la tradición Donde está a celebración Tenía valor y sentido Adulto jamás me olvido De tanta festividad De tanta festividad Dice así 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 Para esta es una preciosa Dice así toxic Dice así Dice así brillando en la oscuridad y ante tal solemnidad ponían niñitos sagrados en un pesebre y al lado el árbol de Navidad en un pesebre y al lado el árbol de Navidad prenden sus roces, la estrella vuelve a brillar grandes copas y alegría del árbol de Navidad aquella sala pequeña, el árbol y cada adorno le daban vida al entorno de la hermana navideña hoy la nostalgia se adueña porque antes en realidad recuerdo en actualidad la pena que me causaba el día que mami gritaba el árbol de Navidad el día que mami gritaba el día que mami gritaba el árbol de Navidad prenden sus roces, la estrella vuelve a brillar trayendo paz y alegría del árbol de Navidad prenden sus roces, la estrella vuelve a brillar trayendo paz y alegría del árbol de Navidad fuerte aplauso para nuestras progenitoras a la vieja de cada uno de nosotros por ello celebramos las navidades eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!